...que hacía mucho tiempo que se jugaba en la casa de esa casa para poder hacer... ...este tenía... ...el gobierno español mandó así bien atado... ...y lo creía en mí... ...después lo apaga y ahora lo mando a la casa... ...que no puede comer... ...sí, tiene muy buen aroma... ...para... ...ah... ...no, no, también, también... ...dejaba decir todo normal... ...salió la idea normal... ...que parezca casual... ...¿cuál es el... ...pero que la mañana hay que... ...hay que... ...y con la cara... ...la idea... ...ahora, el resto no lo voy a hacer de... ...el medio ambiente... ...lo va a pasar... ...está muy bien... ...ya me hecha la mano... ...o se prefiere una foto... ...y se que no se llama... ...lo que no es el que... ...jajaja... ...ahora... 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 ...ahora...